Bienvenidos y bienvenidas a todos los que estéis aquí aquí presentes en nuestro evento desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón pues estamos muy agradecidos de vuestra presencia en este acto relativo a los retos y avances sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y bueno en primer lugar me quiero presentar mi nombre es Carmen Coleto y soy técnica de proyectos en la Fundación Internacional Baltasar Garzón y ahora soy responsable de los proyectos de ambiente y también voy a ser un poco la que la que modere el evento de hoy bueno también está conmigo Nadia Galloso que también es desarrolla los proyectos junto conmigo y ella se encargará de gestionar la ronda de preguntas bueno yo soy Nadia Galloso como ha dicho mi compañera Carmen soy también responsable de proyectos aunque me dedico un poco más a los proyectos de memoria y nada estamos encantadas de que estéis aquí de que podáis aprender algo de nuestros ponentes y nada como ha dicho Carmen yo lideraré la ronda de preguntas os pido por favor que si podéis las podéis ir haciendo en el chat a lo largo de toda la ponencia pero las contestaremos al final de la jornada vale así que cualquier cosa la podéis dejar escrita y acabaremos con la ronda de preguntas vale gracias bueno explico un poco de qué se trata es el evento de cierre de nuestro proyecto guardianes del planeta los derechos de los pueblos indígenas a través del cual hemos desarrollado un curso online gratuito sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el mundo y en este marco de este proyecto también se han realizado entrevistas a diferentes líderes indígenas tenemos uno de ellos que ha participado aquí con nosotros y bueno todo esto estará bueno está ya disponible en nuestra página web fibgar.es en la sección de cursos y bueno hoy tenemos con nosotros como ponentes a nayab atilio santiago quien es líder de la nación one peace y también tenemos a manuel ramiro que es patrono de la fundación y representante de la de la de fibgar en colombia también es fundador y director del estudio del instituto de estudios interculturales de la universidad javeriana de cali y bueno iba a estar también otro líder indígena con nosotros era álex lucitante pero por problemas de última hora no no es posible que se conecte así que bueno pues nada esperemos que os guste y disfrutéis mucho de este evento bien nayab si quieres él nos va a hablar un poco de los problemas ambientales de su comunidad así que te doy la palabra y cuando quieras puedes empezar hola muy buenos días a todos hermanos y hermanas que están ahí presentes bueno las conozco en persona pero a través de este conversatorio y por la hermana agradezco a maite a la hermana maite que está en allí en la conozca conocí en canadá en evento de coquins en montreal en el medio también participé en representación de la nación bueno mi nombre es nayab santiago velásquez soy líder de la nación one peace un pueblo que se ha que se ha autodemarcado su territorio bajo los principios de los derechos internacionales como en la declaración de las naciones unidas y el convenio 169 que el estado peruano también ha ratificado en ese ejercicio del derecho que ya están reconocidos a nivel internacional la nación one peace se autoproclamó como un gobierno territorial autónomo de la nación one peace ese es el nombre de la organización digamos pero no es una organización es un sistema de autogobernanza que nosotros bajo los principios ancestrales que nuestros ancestros han gobernado desde miles de años y han sabido manejar de la mejor manera en nuestro territorio del bosque que nos han legado hasta la actualidad hasta un 85 por ciento de un territorio intacto de bosques y aguas en toda la diversidad biológica entonces en ese sentido carmen el 2015 la nación one peace tuvimos el primer paso de auto gobernarnos en ese ejercicio de derechos internacionales y ahora con el pasar del tiempo vimos que dentro de nuestro territorio nuestro territorio que es de un millón trescientos veintisiete mil setecientos sesenta hectáreas es un territorio muy grande y en este territorio existen dos ríos grandes no el río morona el río santiago vimos que existe existían muchas amenazas sobre la explotación de minerales como el oro la explotación de petróleo y la explotación de tala y de maderas de madereros y ilegales entonces en este caso nosotros tenemos que enfrentar informar el estado pero no para que nos pueda ayudar a incidir o controlar este este problemas que amenazaban directamente a nuestros derechos fundamentales nuestros derechos colectivos pero vimos que el estado pero no no les interesa el buen vivir de los pueblos indígenas entonces nosotros mismos teníamos que enfrentar y accionar en coordinación con las comunidades que nos conforman como 22 comunidades entonces bajo las autoridades que los llamamos y me lo jefe de las comunidades en coordinación de ellos teníamos que desentrarnos en el lugar para solucionar estos tipos de problemas que ya desde muchos años históricamente venían que está aconteciendo en este territorio pero estos problemas tres problemas que yo he mencionado son problemas que a diario o al año presentan o sea no es no estamos encontrando la forma de cómo podemos solucionar y cuando queremos solucionar estos madereros estos que exploran petróleo minerales los minerales nos amenazan nosotros somos criminalizados amenazados a muerte entonces es un gran problema para nosotros hasta hasta la actualidad y es por eso buscamos aliados estratégicos para poder de cómo es que podemos intervenir o solucionar problemas buscar algunos espacios no digamos de diálogo y quien estos espacios de estos problemas podemos solucionar o digamos dar alternativas de solución mira que nuestro territorio nuestro territorio captura al año 57 millones de dióxido de carbono anual y almacena 522 millones de toneladas de dióxido de carbono muy muy superior a la ns a la meta del ns del perú a 2030 entonces hacia 2030 el estado pero no se ha propuesto para almacenar 57 millones de toneladas al 2030 pero nuestro territorio que es un millón trescientos mil capturas solamente al año 57 millones que quiere decir eso que nosotros somos los mejores conservadores entonces el estado pero no sus metas no para nosotros no funciona y nunca va a funcionar es por eso en la nación empiece estamos trabajando con muchos con muchos digamos con muchos espacios en el tema de seguridad territorial salud y comunicación digamos programas de proyecto para poder ayudar a nuestras comunidades porque si bien es cierto en la actualidad de el tema de necesidades dentro de la comunidad como la seguridad alimentaria todo eso ha afectado ha cambiado el sistema de modo de vivir y como lo antes era entonces es muy preocupante este estimados colegas compañeros hermanos que están allí el territorio por decir un claro ejemplo el tema de petróleo el año pasado ha habido ocurrió un derrame en el kilómetro 172 en la comunidad de mayoría y ese derrame se ocurrió con él o sea por el vencimiento del oleoducto pero bueno ya venció este ducto que está ahí está por donde pasa el petróleo está ya venció ya venció ya van más de 40 años que está operando el el empresa petroperú en nuestro territorio entonces esto se ha ocasionado y y esto ha afectado muchísimo a nuestras comunidades ha afectado la como más de cinco comunidades y a los demás pueblos que están las riberas del río del río morona entonces esto es una gran amenaza para nosotros el el petróleo ya 40 años históricamente es para nosotros como una pandemia y por ende la salud de nuestras comunidades están siendo muy vulnerados eso es lo que pasa en nuestro territorio si hay alguna duda ya podemos podemos ir expandiendo algunas muchas gracias a mí me gustaría saber un poco porque has comentado que bueno defendiendo todos estos derechos que que lleváis años luchando por ellos os veis criminalizados cuéntanos un poco más de cómo es eso como el estado recibe toda toda esta defensa de vuestros derechos este respecto por decir muy claro este por ejemplo en el tema de de el estado el estado nosotros le invitamos para que a través de su por decir la policía nacional para que nos puedan ayudar en en movilizarnos en digamos controlar el pase de estas maderas porque son los que son los autoridades que tienen que controlar en la institución que es ahora autoridad regional ambiental estas instituciones son parte del estado entonces los llamamos los multiplicamos para que ellos puedan tomar la acción para que puedan controlar pero como tú tú escucharás en nuestro país está lleno de corrupción no existe ningún control no hay ningún favor por parte de los pueblos indígenas es por eso que nosotros mismos lo hacemos por decir cuando hubo el año pasado estaban llevando por toneladas en la madera de tornillos cedro caoba la madera blanca de todas las especies sin autorización de de ara que esa autoridad ambiental forestal también entonces vimos que ya estaban saqueando nuestros recursos o bondades de la naturaleza cuando nosotros accionamos detuvimos más de 10 botes que quieran de 20 o 25 toneladas entonces cuando nosotros que intervenimos en este tipo de evento es que estos madereros están armados con arma de fuego y eso es muy peligroso para nosotros y muchos de nosotros los líderes indígenas de mi pueblo estamos buscados en diferentes espacios y es muy peligroso en nuestro territorio no podemos andar sin cuidado en las ciudades en los pueblos no lejanos entonces el estado pero no no hace nada por los pueblos indígenas no implementa en estas alturas por decir estamos en una crisis política dentro de nuestro país entonces no hay no hay nada nosotros no nos sentimos respaldados o por nuestro estado decía un líder vanpís nosotros queremos a nuestro estado nosotros queremos queremos ser aliados queremos trabajar de juntos para que nuestro planeta pueda resistir al menos para nuestras generaciones queremos trabajar de manera articulada y has dicho que en 2015 os autoproclamasteis como nación y cómo recogió eso el estado porque el estado no reconoce como tal si justamente sabe usted bien entenderá que los derechos internacionales como la declaración de las naciones unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas y el derecho internacional que es el convenio 169 hablan específicamente de los de los pueblos indígenas reconociendo que ejerzan ejercer la autonomía y pueden perseguir sus políticas implementar sus instituciones dentro de su territorio eso dice las los derechos internacionales y y el estado pero no ha ratificado el convenio 169 en su artículo 51 de la de nuestra constitución diciendo que todas las normas internacionales ratificados por perú forman parte del derecho nacional entonces quiere decir que estos deben son aplicables dentro de nuestra nación el estado pero no en cumplimiento de estos derechos vimos que el estado pero no no estaba implementando cumpliendo sus obligaciones entonces que teníamos que hacer nosotros somos nosotros que tendré que ya están reconociendo estos derechos que estábamos esperando y es donde nuestros líderes empezamos empezamos a convocar a todas las comunidades en una comunidad de soledad llegaron más de 200 de 300 participantes para discutir justamente lo que sucedía de cómo podemos autogobernar defender nuestros intereses colectivos todo lo demás entonces también entendemos que nuestro sistema de gobernanza no es que eran reconocidos por el derecho internacional sino que nuestro derecho de la autonomía era preexistente era milenario entonces entendimos interpretamos esto que es un derecho milenario nuestro tenemos que ejercer entonces imagínense Carmen que nuestros abuelos nuestros antepasados sin leer ni escribir supieron cuidar eran eran respetuosos actuaban de manera interrelacionada con nuestros espacios nuestra forma de ver al mundo es de otra forma nosotros teníamos nuestra nuestra promoción y nuestro propio desarrollo entonces vimos que existía un sistema de autogobierno propio y un derecho consuetudinario milenario y estos que reconocen recién los derechos internacionales en el marco de estos conocimientos el estado peruano cuando nos autoproclamamos se presentó un expediente técnico a nivel regional a nivel regional para que el estado peruano pueda reconocer estos este demarcación indígena del territorio como un gobierno indígena dentro del estado peruano pero cuando rechazó no aceptó y a nosotros nos interesó porque ya el derecho está reconocido tenemos somos nosotros o sea con este término de decir que el derecho no se mendiga no se mendiga sino se ejerce no entonces estamos ejerciendo el poder entonces ese es el clave que nosotros estamos nosotros vamos a luchar hasta conseguir el reconocimiento de nuestro territorio integral o sea el derecho como pueblos indígenas en el derecho internacional está reconocido pero dentro del estado peruano no están reconocidos o implementa está ratificó pero no implementa sí ojalá implementar el el cómo se llama la norma de nuestra constitución de nuestro país en el tema del territorio están en sobre la titulación de las comunidades del territorio es por comunidades o sea sólo es por comunidades y no por el territorio que nosotros nos hemos autodemarcado entonces eso es lo que nosotros estamos luchando queremos que el estado pero no se nos reconozca el territorio ancestral y que se nos titule claro y en todos y todas las extracciones petroleras mineras y tal como termina afectándose a vosotros por ejemplo en vuestro derecho a la salud el derecho a la alimentación o el derecho al agua cuéntanos un poco más sobre eso si justamente lo que hace la empresa petroperú es que llegan cuando sucede este derrame llegan y acaban el terreno lo meten estos todos esos residuos y se quedan tapados como que se están curados pero imagínense en nuestro nuestro zona de nuestra selva la lluvia es persistente no llueve constantemente y sólo bueno para nosotros y cuando llueve estos petróleos que están allí debajo de la tierra derriten corren a los ríos entonces es constante la amenaza nuestros ríos están siendo contaminados los peces contaminados y eso es lo que es la fuente principal de nuestra alimentación a diario vivir entonces nuestros en nuestra comunidad especialmente por morona ya se han diagnosticado como sea plomo en su cuerpo como se llama esto materia del del petróleo entonces padecen de enfermedad del petróleo a consecuencia de este derrame entonces gran preocupación el estado pero no le interesa gran preocupación realmente muy muy triste porque yo una vez viajé en eeuu para justamente hacer esta campaña de porque los los financiamientos que captaba la empresa petroperú era de nueva york de Washington de estos bancos más grandes entonces mi persona fue delegado para allá y dialogar con estos inversionistas de tal manera que estos no puedan seguir invirtiendo en esta empresa petroperú no porque eso afecta directa su inversión nos causa problemas su inversión nuestra enfermedad su inversión nos trae muchas consecuencias y eso va a ser muy triste para nuestras generaciones nosotros creemos mucho en tema de espiritualidad nos afecta demasiado es por eso buscamos espacios de cómo es que podemos mitigar este estos derrames con tantas estas amenazas frente a nuestros intereses colectivos y que respuestas obtuvisteis a nada todavía nos dijo la institución que nos ayudó para poder incidir eso están en contacto con ellos dicen que todavía no responden y finales de este mes o estos días quizás van a responder estamos en esperanza de eso vale vale yo quería yo quería preguntarte en allá tenéis algún tipo de alianza con algún pueblo originario que esté la misma situación que vosotros en en el perú o en cualquier otro otro país por el que podáis crear un poco una unidad común para hacer presión al trato de estos gobiernos y este claro que sí mira nosotros en nuestro territorio tenemos al lado a nuestro hermano chapra que también es amenazado y el oleoducto pasa por su territorio también al hermano achuar o sea en esta incidencia que hice yo en nueva york me fui con nuestro hermano achuar yo nosotros él y un hermano de la costa que también fue este se derramó el petróleo allá y éramos tres pueblos y entonces si tenemos alianzas por ejemplo con achuar con chapra nosotros si estamos digamos buscamos esa alianza entre pueblos para poder hacer frente a esta situación sí sí existe qué bien y cuéntanos un poco cómo llegaste a convertirte en un líder de la nación qué fue un poco ese proceso y qué es lo que te llevó qué cosas te inspiraron para decir yo quiero hacer esto bien gracias en nuestro pueblo la realidad es muy triste bueno que nosotros tenemos nuestro nuestros fuentes nuestros alimentos nuestro mercado todo todo tenemos los ríos no todo no necesitamos como para comer no necesitamos como para digamos estos tantas cosas no pero el tema del sistema de cómo es que con el pasar el tiempo ni en mis abuelos mi papá me contaban las historias de cómo era la vida ancestral digamos mucho más años atrás de que en el tiempo de caucho en el tiempo de explotación de estos pieles de animales hubo mucha explotación y violación a nuestros abuelos a nuestras abuelas y como que estos me contaba cuando yo era niño que cursaba primaria pensaba muchas cosas y como que estos problemas que sucedió seguían persistiendo en nuestras comunidades entonces como que veía esta situación yo digo esto nunca ha cambiado y cuando escuchaba estos tipos de amenazas que sufrieron nuestros abuelos me dolía mucho en mi vida en mi ser y dije yo algún día cuando sea grande voy a ser líder y voy a defender a mi pueblo pero y para defender don así es pensar decía eso pero cuando terminó mi secundaria en mi nivel primaria en el 2004 y terminó mi primaria voy al nivel de secundaria y el profesor nos pregunta qué quieren ser y algún día cuando sean grandes no yo decía quiero ser abogado quiero ser abogado y porque porque cuando entiendo estos derechos voy a entender también nuestros derechos constitucionales no todo lo demás y te puedo ejercer el tema de liderazgo con claridad eso es lo que yo buscaba entonces terminó mi secundaria empecé a participar en las reuniones comunales en las reuniones a nivel de otras comunidades problemas como el derrame de petróleo en otras comunidades el 2000 11 12 13 yo me gustaba mucho escuchar de estos eventos que compartían los mayores entonces en 2000 en el 2011 11 salgo terminó mi secundaria y salgo en la universidad en la ciudad para estudiar derecho en busca de esta carrera yo me acuerdo que me fui con unos 3000 soles poco dinero y este llegó en la ciudad primera vez y busco esta carrera y encuentro en la universidad me muestran un cartel las carreras no que están ahí y sus y sus cuotas mensuales y como que era demasiado caro y yo con tres mil soles no me alcanzaba ni como para cuarto con alimentación pasaje todo lo demás entonces había otro carrera que es educación educación era muy barato y además eso era la única que tenía que hacerlo entonces me vi obligado de ser algo en la vida tenía que tenía que tener que hacer algo en la vida entonces para justamente en llegar en territorio y defender más o menos de esos problemas que acontecían no estudié derecho estudié educación pero no concluido por estos problemas de recursos económicos me quedé el octavo ciclo y llegué cuando llegué regresé en mi territorio me dieron el trabajo como profesor y empecé a trabajar en el 2015 2015 empecé a trabajar de esta forma seguía participando y en ese entonces mi papá era vicepresidente de una organización mi papá era líder déjame decir que yo soy granja de papá de mi papá falleció el año pasado 2021 entonces yo le decía a mi papá y él siempre participaba se ausentaba iba en las reuniones también y como que este interés de ser líder de hacer me perdía entonces yo le pregunto a mi papá le digo estás perdiendo el tiempo hay que trabajar hay que hacer esto trabajemos digo hay que cultivar para sembrar no sé entonces y un día me dice papá el territorio y yo le digo qué agendas tratan en esta asamblea que ha sido y todas las veces que venía me decía sobre el territorio otra vez territorio otra vez el territorio es todo entonces pero qué quiere decir el territorio es algo que nosotros debemos defender que nuestros ancestros defendieron derramaron sangre y no nos dejó como un legado histórico este este madre tierra y nosotros tenemos que perseguir ese ese defensa territorial entonces me hizo entender un poco más pensé igual eso significaba el territorio entonces el 2000 y yo seguí trabajando en 2015 se auto proclama yo seguía trabajando como profesor y en 2017 me invitan en un evento de la nación antes en un cumbre en donde yo llegué a entender justamente los problemas las demandas que existen en nuestras comunidades y el objetivo de grupo de como pueblo antes como podemos estar unidos como podemos defender y para dejarme para nuestra señora y empecé a participar desde el trabajo de educación desde no importa porque eso no era mi espacio entonces me gustó esto y abrir una escuela de líderes llamados harían escuelas de líderes harían y yo formé parte de esa escuela dos años ocho módulos terminé y en esta escuela nuestros líderes nos comprometieron que los mejores destacados tenían que ser becados entonces guau dije yo quería estudiar derecho entonces éste es mi esta es mi oportunidad voy a aprovechar eran el curso era sobre el derecho internacionales el convenio 159 que más nuestras historias el territorio todo eso entonces eso termine y justamente al terminar el curso llega la pandemia 2020 2020 no no intentas eso y terminar llega la pandemia y se cerraron todas las fronteras se cerraron y nada entonces yo vi que eso ha sido el problema de que a mí no me dieron la ley entonces ha sido largos procesos de lucha por parte de mí en mis pensamientos mí personalmente me interesó mucho me interesó mucho ahora que soy parte de la escuela serían me delegan para participar yo mismo aunque no me inviten y me voy cuando sucede algún problema en mi territorio hago la presencia es concientizar a los jóvenes a las personas en las comunidades es mi trabajo me gusta entonces de esa forma voy escalando el tema de liderazgo en mi comunidad y a nivel nacional internacional y bueno vosotros tenéis esta escuela de líderes que entiendo que va gente joven como en vuestra comunidad como como los jóvenes se involucran si se involucran o no si hay un sentimiento de esta defensa de lucha por vuestros derechos y carmen de verdad que nosotros muchos jóvenes no sabemos la educación nos ha cambiado el chip el pensamiento como one piece la educación es impuesta nuestro sistema de educación ancestral entonces no vemos el espacio como lo nuestro no vemos no nos muchos jóvenes ya no se identifican como como antes ya no quieren tomar masato no quieren comer nuestras las comidas de la zona entonces ese es un problema también y porque también ocurre porque crees que ocurre eso eso cuando porque terminan secundaria ya se van a la ciudad viven allí en busca de trabajo en busca de estudio entonces ya no regresan y cuando regresan ya no 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 entonces ese es el problema entonces el problema como que también esta defensa territorial hay pocas participaciones y esto que ese es el problema queremos yo por ejemplo con mi parte mi preocupación es invitar muchos jóvenes para que puedan entender el sistema de gobernanza el interés colectivo hay poca participación por ejemplo la primera promoción de la escuela serían éramos 30 jóvenes en primer ingreso 30 jóvenes de los 30 jóvenes sólo terminamos 17 jóvenes alumnos y de los 17 jóvenes de esta escuela ningún ninguno ninguno de estos compañeros no persiguen el tema de liderazgo entonces yo entiendo que ser líder es quien tiene que nacer de sí mismo entonces yo en estos jóvenes a estos compañeros le digo por favor hay que involucrarnos la nación en pies nuestro gobierno nos ha ayudado para que nosotros podemos ayudar hay que participar hay que luchar por nuestro interés como que les ayudó pero no 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 les nace entonces ese es otro problema pero que para que se involucren este problema de la lucha de de territorial poca participación es muy problema por eso queremos seguir implementando esta escuela y esta escuela serían al que nosotros hemos llamado es una escuela que se realiza por talleres o sea por cursos y no es una escuela hecha en casa no entonces esto es un espacio libre se realizan por comunidades no entonces eso es así entonces esto queremos implementar como que se nos hace falta tantas cosas entonces ese es porque la participación de la juventud entre mujeres y hombres las mujeres en este caso en nuestras comunidades no participan digamos no hay poca participación unos 15 por ciento digamos existe la participación de las mujeres y la mayoría es barba entonces últimamente creo que estos tiempos el 25 no sé no me acuerdo la fecha pero están haciendo el congreso de mujeres justamente para involucrar mujeres porque la nación que tiene que ser así trabajar de manera conjunta todos juntos entre jóvenes mayores personas todos entonces eso es lo que nosotros buscamos la nación es un sistema de gobernanza que quiere juntar a todos los involucrados de nuestra comunidad de nuestro territorio no sé si ha respondido la respuesta sí 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 claro perfectamente y tengo yo una pregunta relacionadora con lo que acabas de decir del tema de que la participación de las mujeres es menor se de crees que se debe a el rol que tiene la mujer en la sociedad o a la falta de interés por parte de las mujeres en participar o una mezcla de los dos yo creo que yo creo que bueno nosotros no somos machistas los guapís no somos machistas no somos eso de cualquier cosa no nos gusta que las mujeres participen porque la en históricamente la mujer era fundamental era muy fundamental ellos en la guerra ellos tenían que adelantar ellos se adelantaban y cuando veían algún espacio por ella los suspechos seres avisaban o sea la mujer en nuestra cultura es muy importante entonces en estos tiempos también es muy importante por eso queremos imitar creo que el problema de las mujeres es que a veces puede ser el rol que cumplen en la casa puede ser eso o si no eso no es la responsabilidad que tienen por sus hijos tal vez eso puede ser pero invitamos esta vez este congreso creo que llamó a todas las mujeres específicamente para que ellos puedan expresarse cuál es el problema que ellos tienen en su casa o sea nosotros recién estamos siete años con como gobierno mantis estamos investigando muchas cosas que es lo que tenemos que mejorar si estamos en ese proceso de la reconstrucción reivindicación de nuestros derechos colectivos entonces estamos como que te puedo ahorita no te puedo decir cuál es el problema porque yo no hay participación en ese congreso habrá un informe un documento de estas de este cumbre en que también pueda darles información a la cual alcanzar estas documentaciones para que ustedes puedan estar claros pero el problema es eso no más o menos si hay participación pero poco 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 me mira pregunta álvaro que es un asistente cómo podemos nosotros ayudar a que estos pueblos sigan manteniendo la gran defensa de la biodiversidad y apoyarlos ya sea de forma voluntad de voluntario o de cualquier otra forma o sea cómo podemos desde nuestra humilde parte que podemos aportar ayudaros a vosotros a toda esta labor yo nosotros tenemos tres ejes temáticos en la nación que tienen programas no áreas digamos en este caso el tema tiene que ser bajo bajo reglas no porque tenemos se tiene que ser van a este acuerdo no llegamos a llegar a firmar un documento entre las dos partes en el que como ustedes quieren ayudarnos en que afectivo específicamente no eso sería el primer paso entonces luego ustedes mismos pueden venir a ver el territorio de cómo estamos viviendo en nuestras comunidades de porque sería importante esto el primer el acuerdo entre las dos partes y este sería que nos ayuden en este tema de problemas sobre la implementación de la comunicación porque la comunicación por ejemplo es muy importante para nosotros el tema el tema de cómo se llama del manejo de tenemos chicos que capacitamos en manejo de drone no porque queremos desde acá desde desde la casa queremos ver a nuestro territorio qué es lo que pasa entonces eso sería de mucha ayuda para nosotros para la defensa territorial que más en la defensa de derechos humanos para los líderes hay un conjunto de serie de cosas que se puede dar acuerdos en esa documentación cuando se llegue a concretarse y si nos podrías comentar algunos de estos logros comunitarios que que considera si algunos avances que vosotros hayáis hecho dentro de vuestra defensa si algunos logros que habéis conseguido con todos estos años de defensa por vuestros territorios y vuestros derechos algunos logros que nosotros hicimos si avances y claro claro que sí este durante este proceso de la de la proclamación hemos logrado obtener nuestro propio radio emisora junto y one piece tenemos ahí tenemos nuestra escuela también de la formación de comunicadores porque esto es muy fundamental para que desde el territorio local en las comunidades que no no tienen internet no tienen televisor nada pueden escuchar a través de la radio las noticias que pasan en nuestro territorio a nivel nacional o local entonces eso hemos logrado ya tenemos los chicos y en esta escuela también estamos formando jóvenes chicos entre varones y mujeres para que puedan ir involucrándose en este espacio de la comunicación y por otro lado a la escuela serían que también hemos iniciado estamos con la segunda promoción escuché que hay más de 30 jóvenes que también ya están cursando este en esta escuela y que más estamos en el proceso de construir una escuela de artesanía escuela de artesanía de ancestral no en donde se puede aprender se aprenda todos los trabajos de cerámica lo que hacían nuestros ancestros porque vemos que estamos perdiendo cada vez más nuestra cultura y eso es para nosotros muy importante porque los jóvenes van a venir allí con aprender a interactuar con nuestros sabios y sabias y pueda apoyarnos en la como se llaman en la mitigación del cambio climático porque los plásticos todo eso queremos reducirlo entonces qué más en mi educación se ha hecho el diagnóstico a nivel de las comunidades mi persona ha sido también he caminado en todas las comunidades para hacer justamente de cómo queremos nuestra educación nuestro territorio cómo queremos implementar o cómo quiere que nuestros maestros los niños aprendan en la escuela entonces en este diagnóstico lo que yo noté es que nuestros a nuestros sabios nuestros mayores desean una escuela más intercultural más más digamos más involucrado en temas de nuestras historias no entonces y es por eso la nación antes ha iniciado un programa no para enseñar a los niños o sea las niñas niñas de la casa de cero hasta cuatro añitos en para edu este común como una especie que promueve el estado también pero es bajo la de este conocimientos ancestrales ahí van a trabajar las cuatro mujeres cuatro mujeres dos mujeres por otro río o dos mujeres por los ríos santiago no para ver cómo funciona este programa este este trabajo que vamos a dar recién ya inició este año este año este año ya inició empezaron a trabajar con los niños pero bajo los conocimientos ancestrales o sea los del ánimo de el cuidado del bebé que más la enseñanza no en la escuela sino en el espacio salir a caminar en todo eso hemos iniciado un programa de educación ancestral que más si estamos capacitando chicos en manejo de drone y eso queremos seguir implementando para la defensa territorial y por otro lado lo que nosotros estamos nos estamos planteando con estas amenazas que existen en estos territorios y queremos implementar el tema de fluvial el tema de cómo se llama del porque nuestro río es grande y queremos controlar bajo el río también para incidir entonces queremos implementar el como se llama el medio de transporte fluvial y estamos en eso también o sea son muchas cosas que estamos trabajando de hecho queremos formar jóvenes también en el tema de derechos entendido en derecho porque no tenemos profesional entendido en derechos específicamente de los pueblos indígenas entonces queremos buscamos espacio de beca pero no nos responden algunos aviados que tenemos entonces eso quisiéramos lograr que bien imagino que todo todo esto tendrá un coste un coste económico no entonces cómo cómo conseguís esa financiación para poner en marcha todas estas iniciativas o las autos subvencionais o hay alguien que os pueda ayudar o cómo cómo funciona un poco eso para hacer esto todos los que he mencionado tenemos aliados que nos ayudan por decir aliados amazon watch ni atero qué más fpp qué más hay hay aliados que nos ayudan estos trabajos si tenemos aliados pero que todavía imagínense en este territorio tan grande no caben de todo entonces queremos 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 contar con más aliados de tal manera que sea efectivo nuestro trabajo y sigamos trabajando de manera equitativa efectiva con con estos muy bien no sé si tenéis alguna pregunta sí lo que yo también sí justamente figar figar es una fundación bueno agradecerle a maite no por porque intermedio de ella nuestra comunicación el contacto ha sido y me comentó desde el trabajo que ustedes están haciendo y si realmente ustedes están trabajando con los pueblos indígenas eso sería mi pregunta y qué experiencia tienen ustedes cuántos años tienen experiencia trabajando con los pueblos indígenas en qué sentido ustedes ayudan con estos pueblos que se trabajan y si hay algún interés con lo que yo intervino hay algún interés de ayudarnos a nosotros de y si es eso podemos programar otro evento con otros líderes más yo puedo en este este conversatorio quisiera que me los pasen el audio el informe y poder presentar en la asamblea de mis líderes porque para mí eso es muy importante presentar a ellos y decirles que hay este espacio como para que podamos conversar y ellos con mayor calidad porque son mayores ellos y puedan escucharlos a ellos también pues claro obviamente te enviaremos todo esto grabado y bueno yo en la fundación llegué en 2021 creo recordar pero sé que ellos han tenido bueno la fundación ha tenido mucho contacto con el pueblo mapuche en chile y bueno les han ayudado y les han acompañado a pues procesos judiciales que han querido presentar un poco en su defensa también del territorio sé que en eso la fundación ha estado muy encima y luego con pueblos indígenas tenemos diferentes contactos por ejemplo pues maite que es la directora de esto pecos hay aquí en españa nos ayuda a mantener ese contacto con vosotros y gracias a eso pues pudimos desarrollar este proyecto y tener las entrevistas con todos vosotros y hacer este curso curso online por supuesto que estamos abiertos a cualquier convenio con vosotros y a intentar acompañaros también en vuestra en vuestra defensa desde luego me estaba hablando del proyecto el cierre del proyecto o sea que quiere decir el cierre del proyecto sea lo que ustedes empezaron desde antes de antes de mi contacto entonces el cierre quiero del proyecto de este sobre defensa de los derechos de los políneos quisiera que me explique explique cómo está hecho este cierre de proyecto que me comente si el proyecto lo que es es un proyecto que está cofinanciado por el ministerio de asuntos exteriores aquí en españa y entonces hemos desarrollado un curso online gratuito en nuestra página web hablando sobre la situación cómo viven actualmente comunidades y naciones indígenas la situación cómo es el derecho internacional de los de los pueblos relativo a los pueblos indígenas cómo está el derecho regionalmente desarrollado en cada región en relativo también a los derechos indígenas y todo eso y todo eso está subido en nuestra página web y tenemos las entrevistas que tú has participado en una también subidas y bueno cualquier persona puede acceder a ello y por eso ahora se cierra porque ya hemos terminado todo todo el curso y la y bueno el contacto que teníamos con los indígenas por eso es este evento de cierre de este proyecto ok gracias perfecto ya no tengo este que más este no tengo preguntas más bien gusto de conocerlos si alguien de los ponentes tiene alguna pregunta y la quiere hacer estamos abiertos a recibirlas si de los asistentes que están aquí podéis preguntar lo que lo que queráis si no hay preguntas pues ha tenido un problema manuel ramiro que es nuestro nuestro patrono con internet y por dificultades no va a poder conectarse pero bueno si tenéis alguna duda pues hacernoslo saber y la responde la responderemos con mucho gusto yo tengo una última pregunta para una ya me quedan un poco con la duda de de qué manera o sea está claro que las naciones unidas proclamaron la declaración de los derechos indígenas no pero hay protección efectiva hacia esos derechos por parte de las naciones unidas o cómo se ve en la comunidad un poco que aunque esa declaración exista realmente es algo material que en el día a día os ayuda a reclamar vuestro territorio a reclamar vuestra identidad vuestra autonomía bueno a ver lo que bueno el derecho internacional reconocido como dices tú no creo que sean los estados digamos los gobiernos del mundo imagínese que son discursos que hacen en diferentes espacios por ejemplo el problema es que no se materializa este estos derechos que están reconocidos y no se aterrizar aterrizar en los territorios que están siendo afectados por diferentes actividades ambiciosas y por ende yo diría que el derecho reconocido internacionalmente por la onu tiene que tiene que obligar a los estados que con que forman parte de este y que nos ayuden esto no que el clave que las naciones unidas a los de los estados para que puedan cumplir con sus obligaciones por ejemplo en este foro permanente de las naciones líneas sobre cuestiones indígenas que he participado ha sido directamente para los indígenas entonces es muy es un gran espacio para nosotros en donde todos los representantes de los líderes indígenas y de los estados están pensando en defender el sistema planetario la vida del sistema planetario porque ese es el camino todos tenemos que trabajar juntos todos tenemos que empezar a defender la vida de nuestro planeta porque no hay ningún estudio científico occidental porque es lo que entiendo también que demuestre que los gobiernos o sea los estados tienen ese manejo efectivo sobre los territorios los bosques de la amazonía si no somos los pueblos indígenas que históricamente a pesar de que no contamos con los estudios avanzados digamos así pero con nuestros conocimientos holísticos hemos podido mantener y manejar respetar respetuosamente nuestro bosque y eso es lo que nosotros ofrecemos al mundo y para conseguir reservando tenemos que trabajar de manera equitativa efectiva efectiva en el tema de cómo se llama el del carbono del carbono de estos y entonces queremos que estos fondos que tienen que llegar a los pueblos indígenas porque si bien es cierto los gobiernos llegan al ministerio ambiente en nuestro país estos ministerios canalizan fondos diferentes programas y para el territorio no llega no llega nada entonces es muy preocupante por eso la nación siempre ha solicitado que estos fondos siguen directamente a los pueblos indígenas y de esa forma puede ser efectiva el trabajo sobre la mitigación y de reforestación de las plantas gracias gracias si no hay más preguntas yo creo que podemos dejarlo aquí muchísimas gracias maya si yo quiero decir algo por ejemplo el territorio guanpís el año 2021 la onu mismo reconoció el territorio guanpís que es un territorio conservado protegido protegido por las comunidades locales y ya está confirmado en la registro de tica se base mundial de seguridad territorial de eso de la tica entonces en la onu reconoció el 2021 que el territorio guanpís que es un millón trescientos 227 mil es un territorio conservado por los pueblos indígenas y está en base de datos de territorios protegidos tica entonces eso es lo que yo hice no el objetivo principal en este caso compañeros es que la nación guanpís es que el estado peruano reconozca el territorio ancestral integral en eso es lo que nosotros ustedes también pueden ayudarnos en ese proceso legal porque tenemos un expediente presentado que está ya van siete años que no se dice nada no se pronuncia nada y queremos que estos se proceda es por eso queríamos conformar un equipo de abogados indígenas o no indígenas para que nos puedan ayudar en este proceso de poder lograr el reconocimiento del territorio de nuestra nación y el reconocimiento que ha hecho la onu crees que ha tenido algún impacto en perú o sea hace me quiero decir ha servido de algo que se os reconozca por parte de la onu claro eso es lo que nosotros estamos haciendo eso es lo que nosotros hemos agarrado el derecho internacional estamos diciendo obligando al estado peruano para que cumpla sus obligaciones para que implemente lo que ratificó dijo voy a cumplir estos derechos no los cumple nosotros tenemos que obligar al estado peruano para que cumpla con sus obligaciones y de esa forma efectivice el control la mitigación del cambio climático que ellos comprometen decir en el escopo 1 2 3 decía decía un presidente de colombia petro que él está muy comprometido esta vez dijo en su discurso que va a invertir mayor presupuesto para su pueblo indígenas para mí señal yo digo que pienso que este presidente es la primera vez que le escuchamos discurso hablando de su pueblo desde el bosque que es muy importante para la sociedad y todas las especies que existimos en nuestro planeta claro bueno pues entonces yo creo que podemos dejarlo aquí espero que bueno muchas gracias naya espero que hayáis aprendido con todo esto yo desde luego que que también y haciendo en el proyecto la verdad que ha sido súper enriquecedor así así que nada muchísimas gracias por estar aquí gracias a todos los que habéis estado presentes gracias nadie escribir un mensaje por whatsapp puedo contarles historias no estás yo conozco historias en el que hace entender de cómo era el sistema de gobernanza porque esto es lo que digo no es lo que no es lo que hablamos hoy en día estoy en sus manos gracias gracias muchas gracias adiós i